Bienvenidos a Un Norte Pa' Alante, el programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander. A través del proyecto Enjambre, una iniciativa que lidera la Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los estudiantes y docentes de cada una de las instituciones educativas del departamento podrán acceder a las herramientas tecnológicas que los favorezcan para el desarrollo de sus competencias educativas. En esta semana nos están llegando los 5.000 computadores que vamos a dar inicio a la entrega en las instituciones educativas focalizadas en el marco del proyecto Enjambre. Recordemos que Enjambre se hizo el lanzamiento el mes pasado y en este proyecto es donde nosotros vamos a enseñar a investigar a nuestros niños y obviamente a nuestros maestros para que se desarrollen otro tipo de competencias desde la experiencia de aula. Entonces estos equipos llegan esta semana y procederemos ya a realizar la primera fase de entrega. Son 5.000 computadores que logramos comprar en el marco de la subasta inversa que realizó el MINTIC a un muy buen precio. En el marco de este proyecto se beneficien en promedio más o menos unos 56.000 niños al aplicar las relaciones técnicas que se tiene por parte del ministerio pero es que no solamente vamos a llegar con esas herramientas. Otra noticia que favorece el desarrollo educativo de los niños en todo el departamento ha sido la convocatoria en la que han participado cerca de 24 municipios de Norte de Santander, permitiendo de esta forma que casi 16.000 tabletas lleguen a estos centros educativos, fortaleciendo todo el proceso de formación de cada uno de los menores en Norte de Santander. Hoy por hoy el dispositivo móvil no solamente es mi portátil sino es mi celular, es mi tableta, existen otros tipos de dispositivos y aquí en el marco de esta convocatoria de tabletas el departamento ayudó a formular, motivó a las alcaldías para que participaran, se postularan y les estructuró la propuesta pedagógica y se pudiera concursar para obtener unas tabletas. Aquí la feliz noticia es que nos van a llegar 16.000 tabletas para 25 municipios que fueron los inquietos, los que nos acompañaron, los alcaldes estuvieron ahí atentos y firmaron la propuesta que se presentó y pues obviamente trabajando de la mano con los rectores que tienen son los que tienen que defender esta propuesta cuando venga la visita. En otros hechos informativos el despacho de la gestora social sigue implementando iniciativas que favorezcan el desarrollo de los menores, pues a través de la campaña toda la primera infancia tiene su viernes de títere fase 2, se llegará a cada uno de los municipios de Norte de Santander permitiendo que los niños puedan acceder a tardes recreativas y lúdicas que favorezcan la promoción de valores y sobre todo la construcción de un mejor departamento. Donde los niños llegan completamente gratuitos se les da refrigerio, se les da cine, se les da títeres, se les da un show de magia y los niños pueden pasar a divertirse en la biblioteca y en la ludoteca. El teatro del Teatro de Títeres Arlequín de la Corporación Exora es el primer teatro en Colombia que es policultural, que tiene aparte de tener títeres tiene biblioteca, ludoteca para primera infancia y hacemos cine para primera infancia, por eso es muy importante que estas iniciativas sean apoyadas por la gobernación como lo apoya nuestro señor gobernador, el doctor Edgar Díaz, el despacho de la primera dama, la alcaldía, el municipio de Los Patios porque sin ellos sería difícil que solamente con el apoyo del ministerio pudiésemos lograr. Son obras hermosas donde logramos tener los niños de primera infancia de niveles 1 y 2, realmente para nosotros que compartimos acá con ellos en el teatro vemos esa carita de alegría y realmente son obras que de verdad marcan, entonces realmente una invitación muy especial a que apoyemos el Teatro Arlequín porque realmente es un teatro mágico donde los niños de verdad comparten, donde los niños pasan unos momentos muy hermosos, hay niños que desde su condición no tienen de pronto la facilidad de que un papito los lleve a un teatro y ellos acá de verdad pasan mañanas mágicas, días más y entonces de verdad una invitación muy especial para que sigamos apoyando este teatro. Gracias. 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 Esgar Díaz Contreras para la construcción de un norte palante, que tengan una feliz tarde.